Buenos días, son las seis de la mañana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo? ¿Buen día? Buen día. Buen día. Hace un día muy bonito. Aquí todavía no ha salido el sol, está bastante oscuro. Pero yo creo que va a ser un día bonito, van a pasar cosas bonitas. No sé cómo lo hago. A lo mejor estoy cenando o haciendo gimnasia y se me ocurre algo, pienso, esto es interesante. Y luego me conecto y me quedo en blanco, absolutamente. Absolutamente en blanco. O sea, que no sé qué iba, no sé por qué me quería conectar en realidad. Bueno, sí. Va bien, conectarse para practicar el ritmo. Esto es muy importante. Creo que es algo que más o menos ya tengo dominado. Y luego están observando también algunos momentos de este espacio. Y me doy cuenta que, bueno, hay problemas técnicos que tengo que solucionar. O sea, no puede ser que de repente hable así al micrófono, que de repente esté así lejos, como que esté así mucho rato. Que parece que parece un gato. Parece que un gato que va... No sé, queda raro que os enseñe el pelo. Mi madre, por cierto, dice que me estoy quedando calvo. Bueno, no sé. No sé qué. No sé sus escalas. Por lo tanto, eres muy dueña. No me importaría quedarme calvo. O sea, no es una cosa que me preocupe. No, no me preocupa. Igual que la obesidad. O sea, yo de hecho me imagino dentro de 10 años como obeso. Obeso tipo Peter Jackson, ¿sabes? De esos obesos como... No sé. Sí, obeso. Feliz, feliz madrugón. Sí, señor. Ya sé que no son horas, pero bueno. Me imagino que... Ahora es la hora... Bueno, en que estéis yendo en taxi. Y estáis escuchando ya este programa matinal. Que os pone al día de... Pues de... De todo lo importante. En realidad no hay mucha cosa. Estaba hablando del pelo. Que, por cierto, me he duchado nada más levantarme. Tampoco... Si pudiera me operaría el pelo. O sea, es algo de... No me llevo nada bien. No disfruto de mi pelo. O sea, un día me quedaba más o menos bien. Otro día mal. Y si me peino, pues muy mal. Pero bueno. Tema interesantísimo. Tema apasionante. Tema apasionante. He puesto aquí... He puesto aquí... Esta frase abajo. Aquí. Que es una frase que... Te leí... El otro día y que voy repitiendo todo el rato. Porque me parece... Porque me parece... Necesario. Y... No sé qué mejor manera de empezar el día... Que contando un chiste... Un chiste del imperio austrohúngaro. Un chiste que era popular... Eh... Ya en los últimos coletazos de... Del imperio austrohúngaro. Se ve que hay un señor que sale a la calle y dice... El kaiser es un idiota. Llegan los policías... Y dicen... Caballero... Venga con nosotros... Queda detenido. Y dice... No, no. Me estaba refiriendo... Al kaiser de Prusia. Y de... Los policías dicen... No, no. Ya sabemos de qué idiota habla. Humor fino. Humor austrohúngaro. Humor... Es... Humor... O sea, la cantidad de gente que... Gente importante que salió de... Una zona muy pequeña de Europa. A principios del siglo XX. La zona entre... Alemania, digamos, y... Alemania, el imperio austrohúngaro... No... Sí, ya está. Sobre todo Hungría. Hungría y lo que... Luego fue Polonia y luego fue Ucrania. O sea... Exacto. Como a tres kilómetros en la ronda de... De... De Viena. Pero de Budapest también. O sea, Budapest es... A nivel de científicos es increíble. 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 O sea, es como... El Dream Team. O sea... Es como... El gol de Iniesta. Pero una barbaridad. Una burrada. Y bueno, sí. O sea, ahí había una cantidad de... Hay teorías. No sé si son... Pero bueno, yo... Es que lo leí de... Creo que es de... David Mamet. David Mamet. Un dramaturgo. Un judío. Que dice que está... O sea... Que está en la región de Centro Europa, digamos. Que ha dado tanta... Tantos intelectuales. Tanta gente... Brillante. Pues por... Porque... Básicamente porque son judíos. Y porque son judíos... Me parece que son los eskenazis. O... O bueno, a ver. Lo dice él. Me pareció... Un poco... Bueno... Pero sí que es verdad que es curioso. Es curioso que... Pues yo qué sé. O sea, es que... Kafka... Einstein... John von Neumann... Yo qué sé. O sea, es... En fin. Puede ser. O sea, más represión, más expresión artística. No estoy seguro. Yo creo que depende. O sea, depende un montón. El nivel de represión. Como cualquier expresión intelectual. Pues no lo creo. No lo creo. Y... Voy a decir una cosa. Los totalitarismos de izquierda, supuestamente de izquierda, o sea, comunistas, machacan la... la creatividad. O sea, es que... base del... Una de las bases del comunismo es... O sea, el bien común, evidentemente. Y como la historia es una... O sea, digamos que la... La dialéctica. O sea, por ejemplo, la ciencia... En la Unión Soviética. La biología. Estuvo parada durante... 70 años. Porque, digamos que... No se basaba en la ciencia. Se basaba en suposiciones... O opciones marxistas. Sobre... Sobre la evolución. O sea, es... Y la... O sea, los biólogos no podían. No podían... Imagínate. Eres un biólogo que está estudiando... Bueno, que es... En el departamento de biología de... Pues tienes que seguir la línea del partido. No puedes decir... Oye, que he descubierto el ADN. No, a ver. Primero, ¿qué dice Marx? Sobre el ADN. Corea del Norte. Igual la gente escribe poesía en su casa. Pero básicamente... Las librerías... Bueno, librerías. Las librerías para extranjeros... Solo hay libros de Kim Il-sung. O sea, es... Es ridículo la cantidad de libros que escribe este hombre. O sea, es como César Vidal, pero... Al cubo. O sea, escribió sobre todo. Sobre todo. O sea... Me arrepiento un montón de no haber... Haber comprado uno que era... Teorías sobre el cine. Me interesa mucho saber qué opinaba sobre el... ¿Sí? ¿Cuál era la teoría de Kim Il-sung? Sobre el cine. Arrepiento. Mucho. Le gustaba tanto el cine... Que secuestró a un director... No me acuerdo si era japonés o de Corea del Sur. Y a su mujer. Para que trabajaran para él. Es una historia muy... Muy loca. Pero... Sí, sí. O sea, secuestró a un director de cine. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué dictador se le ocurre? Pues se secuestra... Yo qué sé. Científico. Un director de cine. Por Dios. Pero... Insisto que las... A ver. Digamos que el comunismo... Aplicado. O sea, los países que... Se llaman comunistas. Con alguna excepción. Yo qué sé. Cuba, por ejemplo. Pero digamos que... La creatividad es un acto... Las cárceles chinas están llenas de... De gente que escribe. O gente que piensa. Pero en la Unión Soviética ni te digo. Corea del Norte, pues... Eso. El fascismo, o sea, el nazismo... Y el fascismo, pues tampoco. Es que son... Los movimientos totalitarios son esos. Buscan anular la personalidad. O sea, lo importante es... La identidad del grupo. La identidad... Individual. No importa un carajo. Y es cierto que durante la... El tiempo que existió la URSS, pues... Se escribieron cosas... O sea, hay libros que están muy bien. Y que son... El maestro y Margarita, por ejemplo. Que son una maravilla, pero... Estuvo prohibido. O sea, no... Sostakovich. Imagínate... Un... Un compositor. Un compositor. Sostakovich. En la Unión Soviética. Que vive aterrorizado. Porque en su entorno, pues... Desaparece gente. Y piensa que el siguiente va a ser él. Y le encargan... Le encargan que escriba... Que componga... Una... Una sinfonía, me parece que era. Para conmemorar no sé qué. No sé qué leches. De... Y el tío se jugaba al pellejo. Una nota fuera de sitio. Y... Esto se puede ver como traición. O sea, parece broma, pero no lo es. Incluso... O sea, cuando se estrenó, pues... Hubo gente que decía que... Esa música era poco patriótica. O era poco... Épica. Eso te podía costar el gulag. Tranquilamente. Pero sabía que a Lenin... Ay, que a Stalin, pues le gustó. Le pareció bien. Le dijo, bien, bien. Y... Ostakovich, pues... Claro, nunca salió en la tele diciendo... Nunca me ha gustado Stalin. Pero se supone... O sea, por lo que se sabe... Se supone que... No estaba muy a favor de Stalin. Incluso hay... Hay algunos... Canales por YouTube. He visto algún... Hay un tío que se llama... Tanta Krul... En YouTube. Que es muy fan de Ostakovich. Y tiene un vídeo... Entero hablando de esto. Y os lo recomiendo. Un montón. O sea... Dejad... De verme... Y... Os vais a... A YouTube... A ver a este... Tanta Krul... Es un... Señor... Un... Chaval... Inglés... Y es... Es muy interesante. Todo. Lo que... Lo que hace. Es músico él. Y diseñador gráfico también. Mira... Voy a aprovechar el chat... Para... Para... A ver... Si lo consigo sin liarla... ¿Dónde está esto? Aquí. Un momento. Ha cortado un poco el ritmo. Pero bueno. Creo que vale la pena. Este enlace que he puesto ahí en el... En el chat... ¿Cómo llamáis los jóvenes? ¿Cómo decir los jóvenes? Pues eso es... El vídeo este de... Sobre Ostakovich. Y... En fin... Bueno. A ver... General... O sea... Ninguna dictadura... Ninguna dictadura... Ve con buenos ojos... Todo... Por todos lados ve... Por todos lados ve... Conspiraciones... Y traición... Y... Y... En fin... Cosas de estas, ¿no? Buen véspera. Buen véspera, Yao. Pero igual... Pero igual... No sé... Creo que el fascismo... Tolera... Un tipo de... Creatividad... O sea, digamos... Entretenimiento... O sea... No está tan... No está tan pendiente... Bueno, claro... Pienso en Alemania nazi... Y se va al carajo la teoría, pero... Dictaduras, por ejemplo... En España... Pues... Hombre, claro que se hacían películas... Un montón de películas de propaganda... Pero también se hacían películas de entretenimiento... Y... O sea... Que eso... Digamos, si... Franco en vez de franquista hubiera sido... Estalinista... Pues el verdugo no se hubiera hecho... Seguro... Seguro... No... Es increíble que se pudiera hacer el verdugo... La... La codorniz... O sea... Yo creo que sí... Que es verdad que la... Sobre todo la censura... Estimula... La creatividad... Porque... Tienes que buscar la vida... O sea... Que en cierto modo... Eh... Eso... O sea... La codorniz... El humor absurdo... Era la manera de... Pues de... De no... De no mojarse... Políticamente... De... De... Los tebeos... O sea... Mortadelo y Filemón... Por ejemplo... Mmm... Había censura... Los tebeos de Mortadelo y Filemón... Tenían censura... Y en cambio... O sea... Hay barbaridades... Hay que pensar que... Claro... O sea... Es que... La mayoría... La época dorada... De Mortadelo y Filemón... Fue durante el franquismo... Eh... Hay viñetas que están censuradas... Y no se entiende... El chiste... Hay una... Muy idiota... Que... Que se ve que... Hacía referencia como... Al infierno... O algo así... Vaya es el cuerno... No... No sé... Y al censor... Pues le pareció como... Que ese valor no era muy católico... Muy así... Y dijo que borrara el... No sé... El arma que llevaba... Filemón en la mano... Y entonces no se entiende el chiste... Pero... O por ejemplo... Los policías... Que aparecen... Nunca se les llama... Policías... Se les llama... Gendarme... Se les llama... Agente... Pero... O sea... Evidentemente se estaba mofando de... De los policías... Pero digamos que la censura era... Solo sobre la palabra... O sea... No puedes decir que son policías... Que son policías... No, no... Son... Agentes de la autoridad... Gendarme... Oiga señor guardia... No podías decir... Evidentemente... Ah... Mortadero... Que nos persiguen los grises... No... Pues no... Eso sí que no... Les Luthiers... En Argentina... También estuvieron... Durante... La dictadura... De... Varela... Y... Este tío... Sanguinario... Hijo de la gran puta... Pues se ve que era súper fan... De... Les Luthiers... Y... En una entrevista... Marcos... Monstoc... El... El de la voz... El de la voz... Que murió... Pobrecito... Qué pena... Dijo que era... Terrorífico... Tener que actuar delante de... Pues de un monstruo... Y ver que el monstruo se reía... O sea... Es... Claro... Es algo... No sé... La risa... Es algo... Muy extraño... Muy extraño... Y... Sí... Yo creo que la... O sea... Totalitarismo... Que me viene a la cabeza... Es eso... De... La URSS... Corea del Norte... China... Digamos que conozcas un poco... Y la risa, ¿no? Es algo... O sea... En Corea del Norte... La gente por la calle... No se ríe... Nadie... O sea... Luego los... Pues los comisarios políticos... Que vienen contigo... Pues sí... Y tienen sentido del humor... O sea... Son personas normales... Pero... Pero la gente por la calle... No ves... No ves... El entretenimiento que tienen... Es... Como muy solemne... O sea... Es decir... Ir a... A llorarle a una estatua de 60 metros... De... Kim Il Sung... Así con el brazo... Como... Y es... Bueno... La creatividad... Bajo las dictaduras... Es una mierda... O sea... Tener que... Que depender de eso... Cuanto más suave es la dictadura... Pues evidentemente... Pues más margen tienes... Pero... No me gustaría... A mí... Bueno... Ya veremos... Una de las peores profesiones que puedes tener... En... Corea del Norte es... Humorista... Imagínate... Yo... Una vez... Espera... Voy a poner... Creo que vale la pena... Poner al... Abuelo Cebolleta... A contar las bateritas... Pues... Una vez soñé... Lo juro... Lo juro... Una vez soñé que estaba... En Corea del Norte con... Kim Jong Il... O sea... El hijo... El padre del que está ahora... Eh... Y que me decía... Venga... Hazme reír... Y yo... O sea... Estaba... Aterrorizado... Pensando... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es como hacer reír a... Tienes que hacer reír a... Kim Jong Il... Diviérteme... Eh... ¿Qué hago? Me... No recuerdo... No recuerdo... Como... Como... Salir de ahí vivo... El chiste de mis tetas... Igual sí... Lo que pasa es que en coreano... Igual se pierde el doble sentido... ¿Sabes? Se pierde el doble sentido... Tendría que ser... Tendría que ser... No sé... Es complicado... El tema este de... La creatividad y... O sea... La ciencia rusa... Soviética... Sufrió... De... Claro... Sobre todo... A ver... Las ciencias exactas... No... Hubo... Muy grandes matemáticos... En la Unión Soviética... La física teórica... Por ejemplo... Pero... Eso... La biología... Pues no... A ver... O sea... No me acuerdo cómo se llamaba... No sé si os acordaréis vosotros... O sea... El que era el biólogo de cabecera... Pues el Kremlin... Y era un tipo que... Pues que... Tenía como unas teorías... Muy sui generis... Entonces... Pues nadie se atrevía... A contradecirle... Lo que a mí me llama la atención... No es el nivel de... De creatividad... O de... Sí... Creatividad... Digámoslo así... Que hubo en esa época... O sea... En los... Entre... El periodo de entreguerras... En esa zona... O sea... En el este de Europa... O en el centro de Europa... O sea... Es que... Hubo como una explosión de genios... O sea... De genios... Pero... Premios Nobel... No sé... Espectacular... No es eso de decir... No... Es que había universidades buenas... Y podían estudiar... Bueno... Había universidades buenas... Porque había profesores muy buenos... Pero es que además había genios... O sea... Había... No sé... Es como... Sorprendente... Con una singularidad... ¿Qué tiene que ver esto con... Con el totalitarismo... Y con los nazis? No lo sé... Bueno... Tampoco importa, ¿no? Bueno... No voy a... No voy a... Forzar... El tema... Pero... Sí... Vamos a ver qué dice el oso... Vamos un momento... A ver qué dice el oso... Hola... Oso... Probando... Probando... Sí... Bien... Bueno... La empatía... Es un tema que me interesa... Porque es... A ver... No he leído nada... Sobre la empatía... En realidad he leído muy poco... De todo... Pero... Me gusta inventar la rueda... Yo mismo... O sea... Estoy seguro que... Hay gente que ha estudiado... Durante mil años... El tema de la empatía... Incluso... Bueno... A nivel... Científico... A nivel... Neuronal... Pero... A mí me gusta... La mala marcha... Prefiero... Pensar... Yo... Y decir... Pues... A mí la empatía... Me parece que funciona así... ¿Por qué no? O sea... El no ya lo tienes... Y... Normalmente... Mi jornada... Transcurre... Más o menos... Así... Me levanto... Tengo diez minutos... Como de lucidez... Luego... Necesito... Tomar café... Todo el día... Porque así no... Me duermo... Hasta que... Me entre sueño... Y me voy a ir a dormir... Y ya está... Y en esos diez minutos... Útiles... Que tengo cada día... Pues... Hay veces que es como... Sí... Como... Buah... Buah... He tenido una visión... He tenido una... Epifanía... ¿Sabes? Y uno de esos... Momentos... Así... Fue cuando dije... A ver... La empatía no es algo que tú puedas... Exigir... Es algo que solo puedes ofrecer... Bueno... Me explico... Claro que puedes pedir empatía... ¿Vale? Pero... Que no está en tus manos... Digamos... Tengo que predicar con el ejemplo... Un poco... Que se pide más empatía de la que se da... Que os conozco... Y que es la empatía... Y tú me lo preguntas... Pues es... La capacidad de ponerse... En la piel del otro... Como... El silencio de los corderos... Más o menos... No... Es la capacidad de... Sí... Entender el punto de vista del otro... De internalizar... Digamos... De ponerse en su lugar... Y... Me parece que es una de las... Cosas más bonitas... Que tenemos los humanos... Si no... O sea... Los seres que no tienen empatía... Son monstruos... Monstruos... O sea... No es que tengan un problema... Psicológico... No, no... Son monstruos... Directamente... O sea... No son... No son humanos... Hablo de los psicópatas... Y de... Personalidades... Límite... Esas que se llaman... La empatía... Como fenómeno... Evolutivo... Pues... No sé... Está muy bien... Otra cosa es la empatía... Tú puedes empatizar con alguien... Y... Sentir... Cero... Simpatía... Hacia él... Por ejemplo... Puedes empatizar con... Walter White... De Breaking Bad... Y te puede caer antipático... O puedes pensar que es un monstruo... Sin empatía no habría... Arte... No habría... Cine... No habría... No habría... No habría... No habría teatro... Sin empatía es tan... bestia... Que... Vemos a unos tíos... Normalmente vestidos de una forma ridícula en un escenario fingiendo que hacen cosas y diciendo cosas y que sufren y nos lo creemos. Nos lo creemos. La música ya es otro nivel. Eso ya es el matrix de la empatía. O sea, se salta a los circuitos normales y entra a la... pues sí, al matrix. O sea, yo en general creo que... no digo que la gente no tenga empatía, porque es falso. Bueno, vosotros tenéis empatía, seguro. Pero que vivimos en un momento que... Sobre todo, a través de redes sociales y cosas así, podemos sacar la empatía de la ecuación. O sea, tú lo que dices en... qué sé yo, en Twitter, pues no se lo dirías a alguien a la cara. Seguramente. Y no es que... no es que ya hemos perdido la empatía, sino que hemos abierto una puerta a un sitio muy peligroso. A un sitio que normalmente habita la mala gente. Habitan los... Los fanáticos, los totalitarios, los intolerantes. Hay gente que no tiene empatía directamente. Por ejemplo, claro, o sea... Un político que es capaz de... Lucrarse. Sabiendo... Que... Pues la salud... De... De... Las personas está en juego. O... Que miran, pues, las... Estadísticas. Y... No tienen cuenta que allí detrás hay personas. Las... Las eléctricas. Compañías eléctricas. Los... Las empresas... Funcionan como... Funcionan como... Tienen normalmente... Sobre todo las grandes empresas... Tienden a... A funcionar... Como los psicópatas. O sea, como... Imagínate una gran empresa. Es como un gran psicópata. Dentro de la empresa hay gente... Que no son psicópatas en principio. Pero el funcionamiento, pues, es... De... Persona... Con total desprecio. Por el... Los sentimientos ajenos. El sufrimiento ajeno. Eh... Bueno, sí. Funcionan así. Por mucho que te quieran decir... No, somos una gran familia. Una mierda. Son... Es una estructura... Es una estructura disfuncional. Eh... No. No, por ahí no paso. Somos una gran familia. Te vamos a dar... Visibilidad. Generalmente... Por lo menos en mi experiencia... Los que... Están bastante arriba... En el escalafón... En la cadena trófica, digamos... Pues yo no sé si es que ya lo llevan de fábrica o es... O es un requisito, pero... Sí que tienen un... Un punto de... No diré de psicópata, pero sí de... Incapacidad emocional. O sea... De... Un problema serio con la empatía. ¿Y qué pasa? Creo. Pues que... Para mí, en realidad, o sea... Hoy en día... Los gobiernos... Funcionan como empresas. Tienen el mismo... Sí, siguen el mismo patrón que... Que las empresas. Es decir... Es decir... Buscan... Es una especie de... Servicio donde... Lo importante es que el consumidor esté satisfecho. O al menos que... Los consumidores... Importantes pues estén satisfechos. Y es... Eh... Oye... Que se han puesto de moda las bermudas. Pues venga... Bermudas. Vamos a tope con las bermudas. O sea, no creo que... Que haya políticos que... Políticos... Españoles. En activo. Que no... Que hagan las cosas por... Pensando en el bienestar. Digamos de... No... No... Es una cuestión de... De... Oferta y demanda. Y de... Coste. Sobre todo eso. Es... ¿Cuánto nos va a costar electoralmente esto? O sea... Ahí no hay ningún... Cuando se promulga una ley... Es que se ve. Se ve claramente. Es... Promulgar esta ley nos va... Va a contentar... A... La gente que queremos contentar. Va a hacer que nuestros clientes estén satisfechos. O... Pues va a ser algo... Bueno... Va a ser algo... Que hemos pensado que es... Oye, que es lo correcto. ¿Sabes? Que... O sea, hemos pensado que... O sea, es injusto. Es absolutamente injusto que... Que haya pobreza. Y que haya... Mil millonarios. Y que... Y que haya gente que tiene... Diez, veinte, cincuenta propiedades y se dedica a especular. Eso... Si se lo pones delante a cualquier humano... Te dirá que está mal. Si se lo pones delante a un... A una empresa... A un... Una empresa que se llama Estado... Y... No... Es... Son... Son números y es... A ver... Pues... No... A ver... Nos conviene tener... Contentos... Pues a... A los clientes... Vape... ¿Sabes? Hace... Hace... Unos meses... Mi padre ve el intermedio. Es así. Y... Hace unos meses estaba... Cenando. Y era, bueno... Hace unos meses debe hacer... Casi un año. Y hablaban de no sé qué. No sé qué escándalo o qué... Bueno, yo qué sé. Cualquier cosa. El PP o de... De Madrid. Seguramente de Madrid. ¿No? Y... Y luego se pusieron como súper serios. Para hablar de algo... Pues relacionado con... Yo qué sé. Que era como un tema... No, no. No, no podemos hacer vergüenza. Vamos a... Vamos a poner muy serios. No me acuerdo qué era. Pero bueno. No. No me acuerdo qué era. No. Y luego, de pasada... Así como si no importara, pues... Dijeron que... El gobierno había... Indemnizado... A... A... No sé cómo se llama... La empresa de... La que tiene... Las autopistas... El... Bueno. La empresa que tiene las autopistas... De los peajes y... Que tiene el... Derecho de explotación de las autopistas durante... No sé cuántos años. Miles de años. Pues oye, como... Con esto de la pandemia, pues que habían perdido... Mucho dinero. Y que les habían indemnizado con... Pues no recuerdo cuánto era. Pero como... Con mil millones... De euros o... Es igual, aunque fueran cien. Y... Lo pasaron como por encima. Y yo me indigné. O sea... Tiré el plato de lentejas. Estaba comiendo. Y... Dije, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que... Esto lo digan como... No se supone que... No sé. No. Eso no está bien. No está... No, no sé. Porque... Me temo... O sea, cuando... Dices eso... Lo pasas así... Es como... A ver... Pues nuestra línea editorial... Nos van a caer palos... Si no... Decimos esto. Pero... Los que nos pagan... Pues nos van a machacar... Si... Hablamos demasiado de esto. Entonces... Luego... Pues lo dejas... Pasamos esto... Y luego... Los catalanes... Y... Junqueras... Y tal... Pues ya... Pues jolgorio... Y alegría... Pero... Si... Es... Es... El... ...capitalismo... lo que estemos viviendo ahora es básicamente eso es una empresa o sea, es el gobierno el gobierno bueno, estamos en manos de de un señor que pues debería ser como mucho jefe de planta de caballeros del corte inglés y se comportan pues como tal con buena presencia el cliente siempre tiene la razón y no sé si siempre ha sido así o sé yo o sea en un en un escenario como este así digamos capitalista con un gobierno que es digo un gobierno no me refiero al que gobierna ahora sino la manera de gobernar con un gobierno pues espeso que pues oye que ahora está de nuevo esto pues a tope o que ahora que no es ninguna coherencia como una reacción es eso es eso están de moda los pantalones de campana pantalones de campana ahora están de moda los trajes pues trajes ahora los tangas pues tangas es curioso porque en el capitalismo el trabajo que tenemos nosotros los ciudadanos los los pelagatos no es ir a una oficina ocho horas o sea nuestro trabajo es consumir es comprar esa es la base lo importante es que tú compres no que trabajes sino que compres que consumas y yo no tengo ni idea de economía ni nada de eso pero es como monstruoso en serio piensas y dices bueno vale igual no hay alternativas realistas a corto plazo pero en serio estamos viviendo así o sea en serio volvamos a empezar un poco volvamos atrás o sea no entiendo es una de las cosas que no entiendo hay muchas que no entiendo evidentemente pero sobre todo o sea hay cosas que si bueno el dicho ese de que si debes mil euros a un banco pues tienes un problema pero si debes mil millones al banco es el banco el que tiene un problema pues cuando hay un un salto cuantitativo lo blanco se vuelve negro es decir tú no puedes salir a la calle y matar a alguien está mal es algo está mal lo mires como lo mires pero en cambio si vas a la guerra pues y matas a cien mil soldados enemigos pues no pasa nada no hablo solo de a nivel legal que tenga repercusiones sino oye a nivel moral ¿sabes? es como un momento hay gente que profesionalmente digamos parte de su trabajo es matar gente bien vale tú tienes que pagar pues una hipoteca un alquiler de un piso que tiene vistas a qué sé yo a un patio de luces con una tubería enorme cada vez que alguien tira en la cadena pues vibra ese es tu mundo ese es tu reino y en cambio tu país oye pues tiene unas fronteras y resulta que esa tierra que está entre las fronteras pues es de es de nuestro país y es ¿cómo lo han conseguido? han pagado la hipoteca o sea han comprado España digamos vino vinieron los reyes católicos y dijeron oye mira vamos a pedir un crédito y vamos a comprar este terreno que nos parece que está muy bien pues para pues para construir España no esto es nuestro punto llegamos a América esto es mío pero qué y eso está bien pero en cambio si yo voy a pues no sé pues yo veo una casa que me gusta y voy con con mi DNI o con mi bandera o con entro y digo me quedo esta casa la he conquistado es mía pues me van a meter en la cárcel seguramente o van a decir que estoy loco pero o sea eso si lo haces a gran escala no pasa nada si lo haces a pequeña escala mal no estaría mal eso de que hubiera guerras digamos pues entre bloques de pisos entre vecindarios ¿sabes? vamos a invadir el vecindario ese que nos gusta más y tú vas ahí con tus cuchillos de cocina sartenes y cosas y vas a invadir pues eso los chalets de los tíos estos y que se defiendan y te pues venga vamos a asediarlos y los vamos a rodear que no puedan salir les vamos a pinchar las ruedas de los coches que no puedan salir a comprar agua y al cabo de tres meses pues salen se rinden y oye pues nada nos quedamos con vuestra casa vosotros os quedáis con la el piso de mierda que teníamos nosotros y ya está eso me parecería como más coherente con pues con la historia o como qué sé yo como ciudadano pues de un país ¿de quién es esa tierra? porque es del ayuntamiento porque no es mía si yo soy español y el ayuntamiento es una invención ¿por qué no puedo edificar pues yo qué sé en esta montaña o sea es mi país bueno el Age of Empire ¿no? que puedo poner ahí un castillo si quiero pues lo mismo es mi país es mi territorio pues no resulta que tienes que comprar un trozo de tu país o sea es y un trozo además con unas vistas de mierda y con vecinos ruidosos no puede ser o sea resulta que tenemos ahí vistas muy bonitas pero pero no tú vives en un cuchitril pagando 1200 euros al mes ¿cuánto pagaron los reyes católicos? ¿cuánto les pagaron a los sarracenos para que se fueran no se fueron nos echaron ellos dijeron que no no nos echáis nos vamos nosotros porque nos apetece como Rusia en la comisión de los derechos humanos de la ODA que los han echado o sea mira si son mala gente que los han echado y ellos han dicho no es que nosotros no nos vamos no los habéis echado somos nosotros que hemos decidido irnos y hoy pues como por coherencia pues han echado un montón de organizaciones humanitarias de Rusia Human Rights Watch me parece que es en plan pues no no nos interesan todo lo que sean derechos humanos no es que somos nosotros que no queremos no nos habéis echado el nivel de delirio que hay si os atrevéis a entrar en algún hashtag relacionado con Rusia o esto pues hay un nivel de delirio así gente que es pues que te dice que no que no hay guerra que los rusos no pero no no te lo dice un ruso loco no te lo dice un señor un imbécil con no sé cuántos seguidores que directamente está negando un crimen de guerra es igual hay pruebas creo que eres bastante inteligente como para buscar las pruebas pero tú no quieres la verdad tú lo que quieres es pues ser guay ¿sabes? porque es que la verdad es muy mainstream y además que es la verdad que es todo es muy poliédrico ¿no? o sea no es que han bombardeado a ver como sabemos que han sido los rusos ¿por qué? no me cuadra esto es que claro ahora que se han ido los rusos resulta que entran los ucranianos y descubren pues que se han cargado 300 personas en un pueblecito los han ejecutado así sangre fría y por la puta cara es raro o sea no creo que los rusos no o sea ¿cómo van a hacer eso los rusos? por Dios yo creo que han sido pues los belgas los belgas o la guardia suiza o sea demuéstrame que no ha sido la guardia suiza es todo una es un complot para dejar mal a Rusia la guardia suiza ha ido ahí a un pueblo ha ejecutado a 300 personas los ha metido pues a muchos en fosas comunes pues para hacerle la puñeta a Rusia pues hay gente que se lo cree o sea no es que se lo crea hay gente como no sabía si enseñar algunos tweets que he encontrado pero es que esta gente me parece ¿cómo decirlo? indecente no sé sin empatía porque es que te da igual o sea a mí como ser humano me molesta bastante que sea quien sea haya pues ejecutado a 300 personas me molesta ¿sabes? me cabrea y me cabrea sobre todo bueno me cabrea el doble la gente que intenté no que intente que lo niegue es que es que me es igual sean es sean rusos sean afganos sean sirios sean suizos franceses no franceses está la cosa muy bien porque según los sondeos están empatados en intención de voto el que está ahora Macron que tiene buena planta también este podría ser también yo creo que incluso comercial de Tecnocasa pues están empatados en intención de voto este hombre y Marine Marine Le Pen Marine ¿es Marine o Marine? Marine Le Pen que se bueno que es ultra derecha y lo lo preocupante es que bueno lo preocupante no por suerte las elecciones francesas no son como las nuestras los franceses hicieron la revolución para poder votar dos veces primero hacer una primera vuelta donde se votan a todos los candidatos que hay y entonces cogen a los dos que han más votado y esos pasan a la gran final pasan al no sé cómo se llama eso la silla azul o como mierda se llame y y bueno todos los sondeos dicen que pues van a ser Macron y Le Pen que van a pasar la segunda vuelta que pasa que ha pasado normalmente los últimos años las últimas elecciones pues Le Pen no sé si las últimas las penúltimas pero bueno ya lleva tiempo siendo pues la segunda fuerza más votada en la primera vuelta en la segunda vuelta ¿qué pasa? pues que digamos que aunque tú seas muy de derechas pero no seas un fascista pues votas al que no es Le Pen entonces Le Pen pues saca pocos votos o menos votos tú imagínate que se hiciera esto aquí y pues a la segunda vuelta llega el mono Aurelio y Vox pues yo voy a votar al mono Aurelio ¿sabes? aunque discrepe muchas cosas pero bueno que que sí que las encuestas dicen que la intención de voto está prácticamente al 50% y lo más triste es que tiene que ver con la edad ya los más jóvenes son los que más dicen que van a votar a Le Pen entre 18 y 35 años los mayores de 55 digamos que hay mayoría que van a votar a otra cosa pero los menores de 55 más del 50% dice que van a votar a Le Pen en un país donde por lo que he leído el paro pues no está mal o sea no está disparado el nivel de vida es aceptable o sea que no es el típico caso donde hay un caldo de cultivo crisis enorme humillación nacional no sé bueno lo que no son digamos de donde las tierras fértiles de donde han nacido esos preciosos engendros como el fascismo pues como puede ser como un país en teoría civilizado yo no llegaría tan lejos como Twitch están no decís que son la sal de la tierra pero la alegría de la huerta así que son bueno no sé si ganará Le Pen si no ganará Le Pen pero en todo caso pinta mal para Europa pinta mal Hungría es miembro de la Unión Europea pero no se le puede llamar democracia democracia buena digamos Polonia también tiene sus cosas bueno es que todos los países tienen sus cosas pero Hungría y Polonia tienen bastantes problemas con temas de derechos humanos con temas de homofobia racismo y valores ultracatólicos una vez hablé con un señor que no me acuerdo que cargo tenía pero bueno era un señor era un señor de la Unión Europea y le pregunté por Hungría y dije ¿cómo puede ser que Hungría esté en la Unión Europea? si son unos en fin y me dijo es mejor tenerlos dentro que tenerlos fuera dentro los podemos controlar bueno no sé o sea porque es que Brexit para mí la peor noticia del siglo después de bueno evidentemente después de la retirada de la competición de Jorge Lorenzo pero eso el populismo el populismo la falta de empatía eso es lo que lleva si tú eres empático no puedes votar a la ultraderecha tú votas a la ultraderecha una de dos o porque eres muy malo o porque tienes miedo tienes mucho miedo que es donde la ultraderecha pues funciona mejor creando miedo y presentándose como los que van a eliminar el miedo ya te pegan un susto y luego te viene y en general pues oye la gente no sé mi experiencia no lo toméis como algo universal ya me gustaría pero no es mi opinión yo a todos los sitios que he ido en el mundo la gente se parece un montón un montón o sea ellos quieren ellos quiero decir las personas quieren pues tener un trabajo y que a sus hijos les vaya bien que sus hijos tengan un futuro y es igual donde sea y un móvil y estar tranquilos bueno hay un sitio donde no no tuve esa sensación pero no voy a decir donde es y la gente es como somos comodones la gente es como estoy cansado y todo esto a ver si viene alguien y pone orden como si tienes una habitación desordenada o como en mi caso llena de águilas y gatos que se están peleando todo el rato digo a ver si viene algo aquí algún pues alguien a poner orden una señora de la limpieza que venga y se lleve a estos bichos pues si hay gente que es realmente muy mala y vota a conciencia sabiendo lo que está votando y gente que es que cree que para estar tranquilos como a ellos no les va a tocar o sea no pues es eso al menos y es un problema y es un problema creo así como el fascismo en el siglo XX está estudiadísimo cómo apareció y cuáles son los los ingredientes perfectos en el siglo XXI creo que es diferente vivimos crisis o por decirlo de alguna manera tiempos de incertidumbre pero bueno hay países por donde estamos en crisis o no igual no tanto como Alemania en 1930 pero hay crisis y sobre todo hay miedo hay un montón de miedo miedo al otro sea quien sea porque nos hemos entrenado en ese gimnasio maravilloso que es Twitter que es Facebook donde el extremismo funciona donde los demás no tienen cara y por tanto no existen y donde vas a reafirmarte o sea vas a ir o sea es que Twitter es la es la fábrica perfecta de fascistas se estudiarán el futuro seguro o sea Twitter es una fábrica de fascistas de intolerantes está diseñado para eso es que a ver ¿cuántos botones hay en Twitter? enviar retuitear darle like seguir bloquear silenciar denunciar si tú a un mono le das una pistola pues va a usar la pistola si le das un plátano pues va a usar el plátano pues si tú a la gente le das botones para bloquear para denunciar para citar tweet pues lo van a usar lo vamos a usar vaya yo hoy mismo he denunciado un montón de tweets no bloqueaba a nadie no me gusta solo en casos extremos o sea de gente que creo que bloqueaba dos personas nada más pero bueno o sea Twitter con la opción de bloquear oye te han dado un botón para de repente esa persona que deja de existir para ti o sea que deja de molestar y eso que es como muy inocente o muy así y se puede se puede discutir se puede racionalizar pues decir oye es que yo es que no quiero me está insultando me está acosando sí perfecto pero no se usa para eso normalmente se usan pues porque te han insultado o le has insultado tú o o simplemente porque te cae mal ya está o porque ha dicho una cosa que te parece intolerable y un calentón pues lo bloqueas incluso mi psicóloga que es más joven que yo espera tenemos una última hora a ver es que dice estoy ciego o sea es que no veo de verdad a ver es que si un actor se le ocurre rostear a un compañero en los Oscars todo va a costa abajo Trump Vox la hostia de Will Smith todo es lo mismo como Occidente está impresionando siempre atrás siempre certero Twitch están que nombre más bonito es vasco ¿no? eso a ver son no sé a mí me preocupa más el ruido de fondo esos son esos son como síntomas pero bueno o sea es que si eso si eso lo lees en un libro de anécdotas de los Oscars pues le hosteo salió uno y le hosteo pues te hace gracia pero si lo pones en contexto si ves lo que hay debajo o sea tú ves el expresionismo alemán en las películas expresionistas pero las pones en contexto y dan miedo o las películas de los años cincuenta sobre ovnis o de ciencia ficción serie B allí también había miedo en Hollywood siempre ha funcionado sí es un negocio al fin y al cabo y es y es es súper interesante el el trasfondo de lo pues el cine alemán de los años veinte te está diciendo aquí hay algo que va mal que va muy mal no no sabemos qué es o igual sí pero intuimos que hay algo que no va mal que no va bien porque desde los cincuenta sobre todo en los cincuenta hay tantas películas de platillos volantes de ovnis de marcianos pues porque la gente tenía miedo de un ataque exterior concretamente de la URSS tenía mucho miedo tenía miedo a sí eso a y una manera de una manera de expresar esa miedo pues eso es con películas de marcianos el planeta rojo el planeta rojo y te invaden luego claro la psicosis del macarcismo la caza de brujas todo esto en los años setenta también es que es un tema súper interesante pero ya llevo mucho rato y no sé de qué estoy hablando ya bueno no sé que tenemos que tenemos no no sé si os pasa a vosotros que yo leo a gente que ve nazis por todos lados todos nazis esto esto nazi pienso eso no tiene que ser muy sano o sea eso te tiene que y generalmente o sea cuando ves nazis por todos lados no ves a los nazis de verdad generalmente incluso puede ser que si ves nazis por todos lados igual eres tú un poquito nazis porque no hay nazis por todos lados pero bueno necesitamos la sabiduría divina para saber identificar los peligros y no creo que no creo que banalizar la palabra nazi ayude demasiado de entrada cualquiera que lo use como como para calificar a otra persona joder oye vete a un campo de concentración antes vale mírate algún documental de quiénes eran los nazis lo que hicieron los nazis y cómo pensaban y luego ese caso pues bueno si te tienes que llamar nazi pues le llamas nazi pero no sé si hay palabras yo creo que las palabras a las palabras no hay que tenerles miedo las palabras son palabras son conceptos son objetos son objetos pero tendríamos que hacer una distinción entre las palabras en reposo y las palabras con energía potencial o no en movimiento las palabras en movimiento o sea es diferente tú te puedes enfrentar a la palabra nazi a la palabra que se yo que se yo a cualquier descalificativo cualquier cosa terfa las palabras a una persona adulta no le tienen que dar miedo no te puedes acercar a esa palabra esa palabra pues es es un objeto ¿vale? lo puedes estudiar lo puedes pero las palabras cuando se usan también es diferente ya hay una intención o sea ya dejan de ser como dejan de ser inocuas aunque también me parece muy relativo hoy en día lo que se dice no tiene consecuencias o sea que tampoco son tan importantes las palabras pero sí que reconozco que cuando hay ciertas palabras o ciertos conceptos o ciertos marcos mentales que alcanzan una masa crítica se dicen lo suficientemente o se usan durante mucho tiempo o se usan continuamente para atacar a un colectivo pues eso es terreno sembrado para nada bueno los nazis ojalá nunca veamos a los nazis hay países donde sí hay nazis y y hay países totalitarios hay países fascistas hay partidos fascistas pero hay que poner un límite entre ya no se puede disparar la alarma de incendios cada dos por tres ¿sabes? porque no no sé es muy peligroso entrar en en esa en ese juego nazi hoy en día no significa nazi no significa nacionalsocialista no significa ideología no significa querer establecer el cuarto reich en general la palabra nazis es un es un comodín pero es un comodín para deshumanizar absolutamente y o sea tú cuando a alguien le llamas nazi lo le estás negando el derecho a a existir básicamente o sea no lo consideras humano porque los nazis no hay que considerar a los humanos hay que considerar a los monstruos y yo leo discursos y leo cosas de gente que no creo que sean nazis de hecho se se definen como más bien de izquierda pero acusando de nazis según quién y oye si tu discurso en vez de poner nazi pones judío y suena muy mal ese discurso igual eres un poco nazi tú ¿sabes? igual eres un poco totalitario y ya me voy a despedir porque ya ya está ya está lo he dicho me voy a despedir con esto que no sé cómo puedo moverlo de sitio pero ahí se queda Thomas Mann el escritor que empezó siendo bastante aunque en la primera guerra mundial pues le dio fuerte al tema go go Germany go pero luego el nazismo y digamos que se convierte en persona normal pues estuvo en Estados Unidos una temporada y una temporada precisamente de la caza de brujas el macarcismo perseguían bueno donde veían comunistas por todos lados básicamente y dijo unas cosas bueno tenía un concepto digamos de la moral pues como muy muy desarrollado y pedía pues eso que en la hablaba sobre libertad y tal y dijo ¿se acuerdan es el fascismo llega a América llegará en nombre de la libertad estaba hablando de McCarthy de las listas negras la persecución del partido comunista etcétera pero este hombre entendió cosas yo le haría caso no sé no lo tengo muy claro pero no son tanto las palabras sino las actitudes y es eso tú puedes estar gritando libertad libertad puedes decir 20.000 veces libertad pero si estás pegando con un palo a un desgraciado pues no no sirve de nada igual viene de aquí lo de la famosa frase apócrifa de Churchill de los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas pero esta frase me la voy a tatuar en la frente alguna vez el fascismo llega a América llegará el nombre de la libertad Trump libertad para decir cualquier animalada bueno y aquí también pasará igual está pasando en Francia está pasando en Rusia ya es un es una locura o sea la guerra no es guerra no se puede decir guerra manifestarse con un folio en blanco es una falta de respeto al ejército usar eso la palabra es ser un agente un agente hostil decimos que se se investiguen los crímenes que están cometiendo los ucranianos y echamos de nuestro país a la asociación de derechos humanos que está estudiando que está investigando las cosas que están pasando en Ucrania o sea eso sí que es orwelliano y eso sí que es fascismo del libro el el otro día en un en un en un medio en un medio estatal uno de los intelectuales de la órbita de Putin escribió una cosa que evidentemente pues tiene que ser tiene que tener el beneplácito de pues del Kremlin y de Putin y no sé si la habéis leído no sé si os ha llegado la traducción o sea es es un manifiesto genocida directamente o sea no lo digo yo lo han dicho gente que Timothy Snyder que es un historiador especializado pues en 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 asesinatos en masa y crímenes de guerra gente que que estudia lo que es el genocidio no que aplica en plan no no en plan de me voy a manifestar realmente de la vía la yetana porque lo que nos están haciendo es un genocidio no o genocidio de verdad pues este manifiesto es genocida dice que Ucrania no tiene derecho a existir o sea que en Ucrania este mano es de los nazis que es un estado nazi bueno no hace falta que lo lees porque o sea es terrorífico es terrorífico y luego encima hay gente que pues no sé o sea que yo no te digo que defiendas a Ucrania es que no no es un partido de fútbol no es es que no no pero no no defiendas a no digas que eres súper comunista y que veas nazis por todos lados menos en un sitio donde donde se están publicando a diario manifiestos genocidas donde el presentador estrella de la televisión Rusia rusa no se corta un pelo y dice que 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 bueno que Selensky va a ser el último presidente ucraniano porque después Ucrania no va a existir ya no va a existir más que el próximo paso tiene que ser Polonia que lo que necesita Occidente son unas cuantas bombas nucleares bueno si no ves el fascismo hijo mío no se que eres aparte de un fanático y mira que a mi me caían bien los rusos ahora no se bueno una agradable charla de ascensor creo que me voy a poner los los esto como se llame las mallas y voy a salir a voy a salir a me parece que aquí dice que se ha cortado pues sí pues bien en fin lo siento lo dejo aquí y lo colgaré en YouTube vale amigos venga buenas noches gracias Gracias por ver el video.